Yo quiero agradecer cada momento que pasamos acá porque la verdad que nunca me voy a olvidar de esto ya sea cuando sea viejita si Dios quiere o acá un tiempito y que fue una experiencia hermosa que va a seguir siendo así, me encantó conocerlos a todos y a los que están afuera también obviamente quiero pedirle disculpas a algunos si les molestaba alguna actitud mía, a veces soy un poco chispita pero creo que todos tenemos nuestras cosas y los acepto así como son a todos así que bueno, Feliz Navidad y para mi familia que está afuera también quiero desearles una Feliz Navidad Primo, yo también creo que bueno con los que estaban de antes y con los nuevos ahora creo que esta experiencia nos va a ayudar muchísimo pero para todo creo que es algo hermoso que nos enseña la vida y el día a día nos vamos nos vamos acostumbrando a cosas que no veníamos ni teníamos planeado hacer y creo que de todos aprendemos algo, de todos, de las cosas buenas, de las cosas malas, de los errores vemos los sentimientos que tenemos guardados, vemos las cosas buenas de los demás y creo que saliendo de acá vamos a salir con una fortaleza mental enorme que nos va a ayudar para un montón de cosas que no teníamos planeado y bueno, agradecerles a ustedes estos dos meses porque pasé momentos hermosos con ustedes pase lo que pase, estemos mucho tiempo, estemos poco tiempo sigamos disfrutando porque la experiencia es lo más importante que nos vamos a llevar de acá y estos momentos son únicos, así que también brindo por eso y por todas nuestras familias que nos están haciendo el aguante del otro lado, igual que toda la gente Chicos, nada que nos haya dicho estamos todos cumpliendo un sueño, lo deseamos, nos costó un montón llegar acá no somos más que pibes tratando de disfrutar el día a día, dando lo mejor de nosotros tratando de estar con nuestros compañeros y tratando de cumplir nuestros sueños y de poco lo estamos logrando, mucha salud y un futuro próspero para todos chicos Vamos Rami Perdón, yo tengo como... Tía, se quiere ir a dormir la tía Bueno, todo lo que dijeron todos No, yo quiero que bueno, sí, que todos estamos cumpliendo un sueño que yo sé que a todos nos cuesta un poco el día a día por eso digo que tratemos del tiempo que nos quede sé que vamos a tener peleas, vamos a tener diferencias pero tratemos de llevar esto lo mejor posible para que no se haga difícil cada uno tenemos nuestra mochila y nuestro dolor por momentos entonces por ahí seamos más compañeros, más... tengamos un poquito más esa sensibilidad con el otro para que la pase lo mejor posible este tiempo y nada, yo también muy feliz de conocer a muchos y ojalá que bueno, me encantaría con algunos tener una... seguir viéndolos afuera, compartir un montón de cosas y bueno, y desearles una feliz Navidad a mis hijas que las amo un montón, las extraño un montón y a toda la gente que nos está apoyando de afuera así que feliz Navidad para todos y muchas gracias ¿Tú? Juliana Nada, lo que dije cuando me fui me llevo y me quedo con lo mejor de cada uno así que estoy agradecida por eso y bueno, nada, feliz por esta segunda oportunidad así que yo ya gané chicos, yo salí, ya disfruté la fuera, ya volví a entrar así que soy feliz por eso, soy feliz de estar acá de compartir nuevamente con todos ustedes así que nada, a disfrutar lo que quede y que venga todo lo bueno para todos ¿Más? Qué difícil Nada, qué sé yo, yo creo que, bueno, como les contaba mis últimas fiestas, los últimos años fueron muy raros muy raros lo pasé con gente que recién conocí ese día o que la conocí esa misma noche y bueno, igualmente especial y lindo y en su momento lo sentí como familia y pensé que hoy iba a ser una noche como esa pero realmente después de dos meses y pico que pasaron y bueno, igualmente con los que hace días recibí un cariño y un respeto tan lindo, tan grande que hoy con diferencia y todo, como en toda familia como en toda familia con diferencia y todo estoy muy agradecido de la vida de haberlos conocido y de compartir con ustedes hoy me siento en familia realmente y estoy muy feliz de estar acá con ustedes ¡Bravo a ti! ¡Gracias a Max!